Hoy quiero invitarte a repensar la infancia desde un enfoque de derechos. Sebastián Piñera comenzó su mandato con 10 propuestas para mejorar las políticas de infancia. Destacamos la continuación de las iniciativas que crean los servicios de reinserción social juvenil y de protección especial de la infancia. A estas se suman otras, como la creación de un sistema de alerta temprana y el fortalecimiento del sistema de familias de acogida y adopción. Sin embargo, nos preocupa la ausencia de propuestas sobre un sistema integral de garantías y la profundización del sistema de subvenciones que ha resultado deficiente. También extrañamos un pronunciamiento respecto a la adopción homoparental, propuesta no solo hecha por el Frente Amplio, sino también por sectores de la derecha. Si bien Piñera promete en su programa una reforma centrada en un sistema integral de infancia, nos resulta extraño que esta no sea una de sus 10 medidas de inicio de gobierno. Como propone UNICEF, compartimos avanzar hacia un sistema integral de garantías de derechos. Esto es lo más importante, porque nos permitirá subsanar de manera eficaz problemáticas que hoy se expresan de forma sintomática y fragmentada. Si queremos que la protección especial sea realmente un último recurso, necesitamos actuar tempranamente previniendo las vulneraciones de derechos desde una lógica de protección social universal y articulando para ello todos los recursos disponibles. En relación al financiamiento de la protección especial, creemos que no basta con inyectar más recursos al sistema de subvenciones. Este mecanismo acarrea ineficiencia y mantiene una lógica asistencialinta de fomento de derechos. En desmedro de la garantía, la subvención genera desajustes entre los ingresos variables que reciben las instituciones versus los costos fijos que deben enfrentar, dificultando así la gestión de los servicios y programas de buenos programas. La consecuencia más negativa de centrar la solución en un aumento de la subvención es el incentivo a que los niños permanezcan institucionalizados más allá del tiempo deseable. No se debería pagar por atenciones realizadas, sino premiar los buenos resultados, promover la innovación y apoyar a los centros que se encuentran en desventaja para así mejorar la oferta. Ante este problema existen soluciones. El proyecto del nuevo servicio de reinserción juvenil ya innova en la materia, dando más atribuciones a los niveles regionales en la planificación presupuestaria. Demos el paso también con el próximo servicio de la protección de la infancia. Deroguemos la ley 20.032 o ajustémosla de manera que ponga los incentivos correctos para avanzar en apoyo, transparencia y eficiencia. Por ejemplo, el Estado puede ser dueño de la infraestructura de los centros CENAME, disminuyendo las barreras de entrada al sistema, fortaleciendo el rol de garante y mejorando el manejo de la oferta por parte del Estado. Hoy día, al menos un tercio de las comunas de Chile tienen problemas de oferta, pues no ha habido ningún privado interesado en generarla. Por lo pronto, resulta inaceptable seguir entregando recursos públicos a algunos centros que han vulnerado reiteradamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que no debieran ya formar parte de este sistema. Tenemos toda la disposición de avanzar en conjunto con los actores sociales involucrados en el tema. Queremos dar un gran salto en la protección a los derechos de la niñez y adolescencia que Chile necesita para que nunca más en Chile un niño, niña o adolescente muera bajo tutela del Estado.